Bueno, ese es uno de los mejores partidos de la Copa Argentina. Este sufrido triunfo por penales de Godoy Cruz contra Racing. Jugaron un primer tiempo bárbaro, supieron sufrir y están de vuelta en cuarta final. Sí, sí, fue un lindo partido, un partido muy lindo para la gente que lo ve. Creo que nos sentimos muy cómodos, el primer tiempo muy bueno. El segundo tuvimos los bajones y cuando tuvimos bajones, un equipo con esta jerarquía te hace goles. Así que bueno, supimos ganar, supimos sufrir y supimos sufrir los penales, así que estamos muy contentos. Fuiste protagonista de varios momentos. Contame la jugada del primer gol, me imagino que se ensaya una réplica así tan rápida. Llegaste con lo justo para definirlo, pero muy buena la maniobra previa también. Sí, sí, obviamente como somos un equipo joven, teníamos esa virtud de llegar rápido a defender y atacar. Y creo que se vio reflejado en la jugada rápida, en un toque. Y bueno, muy buen pase de Ceballo Bonaco que me dejó solo frente a dar. Y después te tocan los penales también, el quinto. ¿Cómo es ese momento de tanta presión 4-4? Contame, ¿qué sentiste en esa caminata? Es la primera vez que me pasa con 20 años una tanda de penales. La verdad que mucho nerviosismo, pero mucho juego psicológico, de pensar que lo va a hacer, está confiado. Y bueno, creo que sirvió y todos los chicos pateaban muy bien. Surgiste del club. Me imagino que esta chance de estar a tres partidos del primer título en la historia de Godoy, para los chicos como ustedes, lo llena de orgullo, de ilusión. Sí, sí, aparte un equipo muy joven, un equipo con muchas ganas, con mucha ambición. Y bueno, eso también creo que también ayuda para los partidos. Y en otro objetivo, uno de los otros objetivos es salir campeón de la Copa Argentina. O sea que falta mucho, pero... Me imagino. La última. ¿Qué cambio desde la llegada de Diego Flores? Se nota un equipo muy contundente. Más allá de que Godoy siempre proponía, porque Conceba Méndez también era un equipo que proponía, llevan 16 goles en cuatro partidos. ¿Qué cambio en este nuevo ciclo? Conceba también era un muy buen equipo, un equipo muy intenso. Creo que no ha acompañado los resultados, pero lo merecimos más. Y ahora con Diego también un equipo muy intenso, muy físico, con muy poca edad. Y tratando siempre de jugar ofensivamente, de combinar y de llegar al área así. Hacer muchos goles de los partidos.